Y bien, para seguir con la información, déjeme platicarle que el día de ayer, bueno, pues algunos manifestantes de la costa solicitaron más apoyos precisamente para el campo. Piden manifestantes de audiencia con Manuel Velasco para que muestre la sensibilidad en el campesinado. El gobierno anterior dejó muchos presos exigiendo la recuperación de las tierras. Pues aparte de la gran deuda de miles de millones de pesos, deja muchos presos como ningún gobierno anterior. O sea, prácticamente no fueron sensibles ante las necesidades apremiantes de nuestro estado y la Ocopi exige libertad a todos los presos políticos, regularización de las tierras, que eso no fue atendido en este régimen, la situación agrávia. Tienen confianza en el nuevo gobernador, esperando con su plan de trabajo atiende el problema real y rezago social de los chiapanecos. Sus propuestas han sido buenas, desde el movimiento zapatista, no se ha resuelto nada. Ha declarado que va a resolver los problemas, los rezagos sociales de Chiapas y esperamos de que él traiga un buen plan de trabajo y un equipo que realmente sea sensible y capacitado para entender realmente el problema de los chupanecos, el problema del rezago social que Chiapas es el más atrasado de todo el país. Pues confiamos en él porque sus propuestas han sido buenas y esperamos que aterricen en un buen desarrollo social de Chiapas que durante años venimos padeciendo. Desde el movimiento zapatista, el 94 no se ha resuelto nada. Tercera movilización por sus presos políticos. No se puede ser catalogados como delincuentes, están luchando por sus derechos que han sido pisoteados. El anterior gobernador no tuvo la sensibilidad para atender a su pueblo. Está luchando por un bienestar a la familia, no son delincuentes comunes, sino que son presos políticos porque la lucha agraria tiene que ser una política, o sea, la desigualdad es parte de una política de Estado y por lo tanto los presos son políticos. Y nosotros seguimos luchando, el plan de acción no se ha agotado. Hoy le decimos al nuevo gobierno, puede que aquí estamos luchando por nuestros derechos. Han sido pisoteados los derechos humanos aquí en Chiapas por el régimen sabinista. Creo que esa dinastía ya debe de terminar. La dinastía Sabines debe de enterrarse porque le aplicó una política del garrote. Ese garrote herencia de Absalón Castellano Domínguez en su época represiva que se dio y consideramos que la dinastía Sabines ya debe de desterrarse de Chiapas, porque ellos no fueron sensibles ante la problemática.